Muy buenos días a todos, estamos acá en el Polideportivo Municipal para informarles que nuestra Secretaría de Deportes y Recreación tiene la linda y grata noticia de presentar todos los materiales que hemos recibido por medio del programa Nacional Habitat. Tenemos elementos de distintos deportes como el básquet, el handball, educación física infantil, actividades especiales y hockey. Así que bueno, estamos muy contentos junto con la abuela, el Secretario de Deportes, de poder brindarle a la comunidad todos estos elementos a nuestros alumnos que a partir de hoy van a ser ellos los protagonistas de poder usar este material y contarles además que estamos trabajando conjuntamente con los arquitectos para lo que van a ser los playones que van a estar acá en el Polideportivo y el playón que se va a desarrollar en Plaza Quintana. Asimismo, la semana pasada estuvimos junto con Nahuel y Agustín Hacha, el arquitecto de nuestro municipio, reunidos en Buenos Aires con la empresa que se va a dedicar y nos va a guiar en lo que va a ser la construcción de la cancha de hockey sintética, que próximamente estaremos con más noticias sobre eso, pero ya cerrando un poco esa tratativa de ver cómo es nuestro suelo, cómo se va a trabajar sobre eso y bueno, la verdad que muy contentos y bueno, queremos agradecer a nuestro Intendente Municipal por darnos esta posibilidad de presentar los distintos proyectos y que bueno, junto con nuestro Gobierno Nacional puedan desarrollarse, así que bueno, invitamos a toda la población a que se siga sumando nuestras actividades de la Escuela Municipal de Deportes, que bueno, hoy contamos a su vez con más material para que ellos puedan desarrollar las actividades. Muchas gracias.